El día de hoy aproximadamente a las 11 y 43 minutos, en circunstancias que el personal policial de la Comisaría de Santa Lucía realizaba sus actividades diarias, se logró escuchar una explosión, por lo que al salir hacia el exterior, se logró apreciar que en el interior de la base de la Dirandro, Santa Lucía, una columna de humo, ascendía hacia el cielo en forma de hongo. De inmediato, el suscrito al juez Policía Nacional, Roger Vázquez Cubas, comisario de Santa Lucía, se constituyó de inmediato hasta las instalaciones de la deputada Santa Lucía, logrando obtener información que personal de la mencionada Unidad Policía Nacional del Perú, se encontraba realizando el traslado de material explosivo a un área específica para posterior incineración. Es así que mientras que personal policial se retiraba, la onda sonora habría impactado a un total de cinco efectivos, quedando heridos, siendo uno de consideración y cuatro en observación. Es preciso señalar que personal civil realizaron diversas llamadas a esta dependencia policial, indicando que habían sido afectados por el impacto sonoro, toda vez que habría ocasionado daños en cuanto a los cristales de su vivienda, entre otros. Se coordinó con personal del Centro de Salud de Santa Lucía, quienes se apersonaron a la deputada Santa Lucía, a fin de que brinden los primeros auxilios y su posterior traslado al Centro de Salud, logrando identificar a los efectivos policiales como Teniente PNP Sánchez Sopla Pucco Eder, Manuel Sargento I Policía Nacional, Matamorro Soto, Marco Antonio Suboficial de Segunda Policía Nacional, Álvaro Muñoz Miquelón, Policía Vázquez Ortega Landerson, John Paul Carrasco Rivas, que posee factura en mano izquierda, los mismos que fueron atendidos por la doctora médico cirujano Cecilia Reynoso Trauco, con registro del CMP número 89983. Se realizó un patrullaje por las diversas calles y avenidas del Distrito de Santa Lucía, con la finalidad de verificar la presencia de heridos, siendo así que no se encontró heridos civiles, únicamente un sinnúmero de daños materiales, rotura de vidrios, tales como ventanas, puertas, espejos, entre otros.